Tengo que hablar con Alecia. No está bien que esté atormentando así al pobre Jimicito. Aunque tal vez no debería meterme, ¿no? Pero ya estoy aquí. Debería decirle algo, aunque sea algo chiquito. Pero yo no soy la mamá del Jimicito. No debería meterme. Pero Charo no está aquí. Y Charo hablaría con Alecia. No voy a gritar. Solo le voy a hablar así. Como amigas. Mira esto. A este paso se va a llenar antes de fin de mes. ¿Tantas veces renegué hoy? Y eso que son solo las veces que has renegado por Jimmy. Si contamos las veces que has renegado en general, te quedas sin sueldo. Ay, ya, ya. Alecia la obra. Tus palabras. No las mías. Bueno, si yo soy renegona, entonces tú eres un... ¿Qué soy yo? No sé. No me había puesto a pensar, pero no tienes casi ningún defecto. Yo... Tengo muchos. Pero conmigo siempre ha sido súper amable, buena onda. Ale, así mereces que te traten. Gracias. Gracias. No hay nada en el mundo Como tu sonrisa Me cambias la vida Cuando me miras Quiero estar contigo Hasta el infinito No, saludos. Perdóname, yo creí que... No, no, no. Perdóname si no... Deje las cosas claras. Nosotros somos compañeros de trabajo. Nos llevamos bien, pero solo como amigos. Claro, yo... Yo entiendo. No va a volver a pasar. Lo sé. Quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo No me hagas sufrir Bonita Te quiero para mí Bonita Quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo Te lo pido por favor Y tú, miserable Prepárate porque vamos a volver Y te vamos a sacar el ancho ¡Recontra el ancho! No, ya está bien, ya está bien, ya está bien No, ya te lo voy a cerebro Una cosa nomás te digo Esta vez si lo veo lo voy a chancar Y lo voy a chancar bien duro Nomás te digo, bien duro No me ajusto Esta vez Xavi no les hizo nada Él solo quiere rehacer su vida ¿Y qué tenía yo que ir a decirle nada a la Alessia? Sé que Charo está lejos Y que alguien tiene que sacar cara por los chicos Pero ¿por qué yo? ¿Quién me mandó? ¿Y ahora qué hago con el beso que acabo de ver? ¿Se lo cuento al Jimmycito? ¡Ni muerta! Pero no voy a guardar este secreto Se me va a escapar solito del cuerpo ¡Ay, Diosito! ¿Qué hago? Oye, ¿qué tienes, Guapo Monce, ah? Oye, te estoy hablando, Pe, Guapo Monce ¿Qué tienes? Perdón, señora, le estoy distraído ¿Guapo Monce? De Cali yo te lo digo, Pe Ah, ¿distraído nomás? No, porque a mí me parece otra cosa Me parece que estás triste ¿Triste? ¿Cómo que va, señora Lee? Ah, ya, Mila, es que No te lo pregunto por el zapa, Pe Te lo pregunto por la ayuda Gracias por preocuparse, sí Pero no, no me pasa nada Estoy bien O sea Nada grave Solo estoy Con ánimos bajos ¿Sí? Ya, Lalo Porque no es que tú seas Pe, un cascabel andante, ¿no? Pero Pero haces las cosas con ganas Pero hoy día estás Estás Lalo Lalo Lalo, distinto Pe, diferente Señora Lee Le confirmaron los proveedores Si traen hoy las salsas Ya casi no queda ostión Y la joicinta me se está acabando ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Tú también estás, Lala ¿Lala? Ya ¡Lalo y Lala! ¡Ya! ¡No me entiendes! ¡Acá! ¡La jumela! ¿Por qué, señora? ¿Quién lo ha preparado este plato, ah? Fui yo, señora Lee ¿Qué pasó? El cliente está molesto Dice que el plato está salado Lo ha devuelto, Pe ¿Salado? No, no, no puede ser Sí puede ser Porque tú estás llorando Sobre lo que cocinas No, llorando no, nada ¡Claro, Pe! Llorando como la chilenglina ¡Wee, weee, weee, weee! Ya, apúlate Prepara otro Que el cliente está asado ya rápido ¿Quién está asado? Ah, eh Un cliente le negó Que se parece a alguien que conozco Pero ya todo está bien ¿No salva? Sí, señora Lee Ya ves que si estás llorando Por eso salas la comida Señora Lee Estoy cortando cebolla Es normal que me haga llorar ¿Estás seguro que es por eso? Bueno, ya que la veo preocupada Voy a contar lo que me pasas Ya desembucha, Pe Señora Lee Estoy enamorada de Lesia Vaya, qué novedad ¿Qué? ¿Lo sabía? ¡Claro! Si se te nota en tu cala de sonso Yo creí que lo disimulaba bien No, no lo disimulas Tienes cala de sonso, Pe Bueno Ella sigue enamorada del salvaje de Jimmy González No, es que ese amor es bien fuerte Ya me di cuenta Es por eso que voy a renunciar al Francescas ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que el guapo Monse se va ¿Guapo Monse? Así me dice de cariño Salvador No te puedes ir Te necesitamos Uy, uy, uy Eh, perdón Ya al egreso Creo que ha empezado a llover Me siento cómodo Después de lo que pasó, Ale Mira Ya lo hablamos ¿Sí? Obvio yo tampoco No estoy como si nada Pero con el pasar de los días No se trata de eso Ale Yo No, no Eh Salva, no No es necesario Es necesario para mí Tengo que decírtelo, ¿sí? Por favor no Estoy enamorado de ti, Alesia Y hoy Entendí que no me correspondes Y que No hay futuro para nosotros ¿Verdad? No te sientas mal ¿Sí? Es que me da pena perder tu amistad Eh, no la vas a perder Va a estar suspendida un tiempo Nada más Salva Tengo que irme, por favor ¿Sí? Gracias por todo Dale, gracias a tu papá también Adiós, Ale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!